... Hola, buenas tardes. Bienvenido al sistema informatizado de venta de billetes de avión. Por favor, diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Su punto de destino es Pontevedra. Es correcto. No. Por favor, diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Punto de destino no identificado. Diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Punto de destino no identificado. Diga alto y claro su punto de destino. Alicante, cojo. Su punto de destino es Logroño. ¿Qué cojo es? Mirá, se me está echando el cojo. Su punto de destino es Lanzarote. ¡Que no! ¡Que no es Lanzarote! ¡Que me tenéis hasta la coja! Su punto de destino es Sansadurní de Noya. ¡Que no, coño! ¡Hija de la gran p***! ¡Asquerosa! ¡Hija de p***! Operación realizada. Su punto de destino es Logroño. Pasando por Calcuta, Reynosa, Canberra. Gracias por venir. Perdóname, yo... Yo creo...